Jóvenes Y fue la verdadera razón de mi vida nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Y brilla ya en tus ojos la felicidad. De verme aquí junto a ti, ¡qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes. Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.